Hola a todos. Bienvenidos a este emocionante viaje de aprendizaje y descubrimiento. Hoy vamos a hablar de un libro muy importante que ha cambiado la forma en que muchos líderes enfrentan los desafíos en sus organizaciones y en sus vidas personales. Este libro es nada menos que el arte de la guerra de Sun Tzu, un clásico atemporal que ofrece sabiduría y estrategias aplicables en el mundo moderno. Vamos a explorar cinco lecciones fundamentales de este libro que te pueden ayudar a ser un líder más efectivo, estratégico y consciente. Estas lecciones no solo son relevantes para el ámbito empresarial, sino también para cualquier situación en la que se requiera liderazgo y toma de decisiones. Así que prepárate para sumergirte en el conocimiento milenario de Sun Tzu y descubrir cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria para alcanzar el éxito y la excelencia. La primera lección es muy antigua pero muy importante. Conócete a ti mismo y a tu competencia. Sun Tzu creía que la verdadera victoria empieza cuando realmente conoces tus fortalezas y debilidades, y también las de tu oponente. Tener estrategias sintácticas es la forma más lenta de alcanzar la victoria. La planificación es esencial, pero sin la capacidad de adaptarse, incluso la mejor estrategia puede fallar. En un mundo que siempre está cambiando, la adaptabilidad es una herramienta fundamental para el éxito. Las empresas que prosperan son aquellas que pueden ajustarse rápidamente a nuevas circunstancias y desafíos. Sun Tzu enseñaba que la rigidez lleva a la derrota, y esto es cierto tanto en la guerra como en los negocios. La incapacidad de cambiar puede ser desastrosa, mientras que la flexibilidad te permite navegar por los cambios de la vida. Ser flexible no solo significa cambiar, sino también anticipar y prepararse para lo inesperado. La adaptabilidad es poder, y aquellos que la dominan, dominan su destino. La importancia de la sorpresa Sun Tzu decía que todas las guerras se basan en el engaño. Hoy en día podemos aplicar este principio a la importancia de la sorpresa estratégica en los negocios, las relaciones y la vida. La preparación Antes de la acción Sun Tzu decía que la victoria se asegura antes de la batalla si estamos bien preparados. La preparación meticulosa, la planificación estratégica y la anticipación de posibles escenarios son claves para afrontar los desafíos con mayor seguridad y eficacia. Unidad y cohesión en el equipo La importancia de la unidad y la cohesión en cualquier equipo no puede ser subestimada. Sun Tzu sabía que un ejército dividido, por muy fuertes que sean sus soldados individualmente, está destinado al fracaso. Esta sabiduría antigua sigue siendo relevante hoy en día en todos los aspectos de la vida. La verdadera fuerza reside en la unión, en la capacidad de cada miembro de un equipo para trabajar juntos hacia un objetivo común. En la capacidad de trabajar en equipo, de apoyarse mutuamente y de superar juntos los desafíos que se presenten. De combinar las habilidades y talentos individuales, aprovechando las fortalezas de cada uno para crear algo más grande que la suma de sus partes. Para alcanzar un objetivo común, ya sea en el trabajo, en la familia o en el deporte, la unidad y la cohesión son esenciales para el éxito y la felicidad. El legado de Sun Tzu en el mundo moderno. Las lecciones del pasado, aplicadas al presente, construyen un futuro más fuerte. Suscríbete para más ideas de sabiduría y estrategia que te ayudarán a navegar por los desafíos del mundo moderno y alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. ¡Gracias!